Si no se tratara del apellido Messi, seguramente no hubiera tenido ni un centímetro de la repercusión que tuvo ayer sobre las 9 y cuarto de la noche. Casi en el término de esta edición, dábamos la especie del accidente que protagonizara el papá de Lionel Messi. Y en todos los diarios, a la media hora, la prensa internacional es impresionante, ¿no? Lo que despierta el apellido, por un lado. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas noches. Y vamos a darle un cierre a esta historia. Y un cierre porque no hay más investigación, no hay más causa penal. Esto a partir de que el motociclista de 24 años que colisiona con Jorge Messi, que tiene 60, que manejaba un auto, es un BMW M3, no insta la acción penal. ¿Detrás qué hay? Bueno, ninguna historia rara, porque muchos se pueden imaginar que atrás del apellido pudiera verla. Pero en realidad no tiene mucho más que ver que seguro salía y que un incidente que en definitiva tiene lesiones leves. Yo te propongo compartir en algunas fotos cómo fue la escena. Esto se va a ver por primera vez. Ayacucho y Regimiento 11 en la zona sur de Rosario. Fijate, este es el lugar y hay dos carteles de pare que son muy importantes. Esa es la motocicleta. Ahí está Jorge Messi en el lugar. Esta imagen no se había conocido. Y aquí está la moto, la Honda Titan, este muchacho de 24 años que terminó con un golpe en la cabeza. ¿Tenía el casco puesto o no tenía el casco puesto? Mirá, temporalmente tuvo pérdida de conocimiento, esto lo constataron los médicos del CIES. Casco en el lugar hay, fijate abajo de la moto, el casco está. La incógnita es si lo tenía puesto o no. Y tal vez si sea una incógnita que quede, por lo menos en la investigación pública. Después si hay un acuerdo privado entre partes o entre compañías aseguradoras, es otra historia. Pero en la cuestión pública o en el interés público no habrá más causa penal por investigarlo. Por eso digo, no hizo la acción penal el fiscal Santana, simplemente archiva la investigación. Casco ahí en el lugar, lo tenía puesto o no lo tenía puesto, es una incógnita. ¿Quién venía por regimiento 11, la calle que tiene el doble cartel de pare? Jorge Messi, en el auto, en el BMW. Lo que no está claro y que es una opción es que él haya parado, arrancó y cuando está llegando a la siguiente cuadra, digamos, es cuando aparece el motociclista a toda velocidad. Es decir, por más que tenga el cartel de pare, hay que ver si él es o no el culpable. Pero en la ochava esa, en esa esquina por donde venía el motociclista, ¿está el cartel de pare? El cartel de pare lo tenía el conductor del auto, es Jorge Messi, en esa. En esa, justo en esa esquina entonces. Sí, acá lo ves. Bueno, ¿y por dónde venía el motociclista? El motociclista venía por Ayacucho, Jorge Messi venía por regimiento 11, que es la que tiene el cartel de pare. Ahora, puede ser que el motociclista aparezca a velocidad. Y atención con esto, ¿quién impacta a quién? El motociclista impacta al auto. En el medio del vehículo. Claro, en la puerta del acompañante. Se produce el impacto, la colisión. Termina, por supuesto, llevándose la peor parte porque cae al piso. Tiene 24 años, estuvo en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. ¿Estaba solo Jorge Messi en ese momento? Mirá, aparece acompañado por un grupo de personas, que en principio uno estaba con él, otro llega en su auxilio. Todo duró muy poco, el choque se produce 8 y 10 de la noche, antes de las 10 y media. El fiscal Rodrigo Santana ordenó a la policía que en la comisaría 15 lo liberen, no es que haya estado detenido. Estaba demorado por una cuestión de trámites de rigor, de constatar la policía en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, qué tipo de lesiones tenía el motociclista, resultaron ser lesiones leves. En ese tipo de casos, la justicia tiene la opción de no avanzar si no insta a la acción quien es la víctima. ¿El motociclista se desvaneció? ¿Estaba desvanecido o se lo llevó por las dudas? No, no, no. Perdió el conocimiento. Es decir, que es probable que se haya golpeado en la cabeza. Se golpeó en la cabeza. Con casco es difícil que hubiera pasado eso. Sobre todo en un impacto que no parece ser muy severo o altísima velocidad. Por las condiciones en las que quedaron los vehículos. Se puede peritar el casco también. Sí, por las condiciones en las que quedaron los vehículos. Por el desplazamiento de los cuerpos una vez que se produce la colisión. Por eso te digo, es un incidente. ¿Hubo testigos? Hay una serie de testigos, pero que no van a ser llamados. La causa penal terminó, Alberto. En cualquier caso, las aseguradoras, si alguien tiene seguro contra todo riesgo, se termina por allí o por un acuerdo privado. Hay un abogado, es el doctor Carbone, interviniendo por Jorge Messi. Son los seguros los que cumplen el rol. En este tipo de casos, así lo es, exactamente. ¿Indemizar? ¿Quién a quién? ¿Tendría seguro la moto? Debería tenerlo, sí, claro. Si no va a ser una complicación también. Pero bueno, por primera vez vemos por dentro, ¿qué fue lo que pasó en Ayacucho y Regimiento 11? En la zona sur de Rosario, un episodio que en cuestión de horas, de minutos, porque cuando Jorge Messi todavía estaba demorado en la seccional de la zona sur de Rosario, ya era noticia nacional, antes de las 10 y media de la noche, el fiscal Santana ordenó su libertad y ya tenía confirmado que la víctima que tiene 24 años, el motociclista, no iba a estar la acción penal, en definitiva se cierra. Habrá un acuerdo entre partes, se arreglarán las compañías aseguradoras, pero la cuestión pública terminó allí. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!